Muchas gracias Alejandro. Y como informamos en emisiones anteriores, este sábado falleció en La Habana el historiador Rolando Rodríguez, Premio Nacional de Historia y de Ciencias Sociales. Nuestro canal Caribe, canal cubano de noticias, tuvo el privilegio de contar con su presencia en diversas oportunidades. Una de ellas fue en la realización del material audiovisual Un Día que Marcó la Historia, dedicado a la vivencia del triunfo revolucionario de enero de 1959. En esa oportunidad, Rolando contribuyó a reconstruir la historia y narró sus vivencias como un comprometido revolucionario. Justo frente a la casa que le vio nacer, iniciamos nuestro recorrido en Santa Clara. Rolando Rodríguez tenía 18 años en enero de 1959 y se recuperaba de una operación. En nuestra entrevista, sostenida en diciembre de 2018, conocimos muy cerca del Tamarindo, sitio fundacional de la ciudad del centro del país, cuáles fueron las estrategias del Che en la batalla de Santa Clara y el rol determinante del pueblo para la victoria. Y ese hombre que lideró aquella batalla y que se honra en la ciudad donde se resguardan sus restos, se enlazó para siempre en la vida de Rolando, quien se convirtió en el editor del diario del Che en Bolivia al ocupar el cargo de presidente del Instituto Cubano del Libro. Fidel me dice que le escriba el prólogo, aquella obra, y yo le, que soy de respuestas más bien lentas, en aquel momento tuve una iluminación cenital, le dije yo, es decir, el Instituto del Libro, no comandante, el único que le puede hacer el prólogo a ese libro es usted. Fidel me miró con la mirada esa inquisitiva de él y me dice, ¿tú crees? Yo sí, comandante, absolutamente convencido, el único que puede hacer el prólogo, el diario del Che, del hijo de la ciudad, de Marta y del Che, es usted. Y antes, este joven santaclareño, quien es uno de los más importantes historiadores cubanos del siglo XIX y XX, nos confesó que fue precisamente el 6 de enero de 1959, al paso de la Caravana de la Libertad por el Parque Vidal, donde se comprometió en su vida con la causa revolucionaria. ¿Qué recuerda de ese día 6 de enero? Aquí hay una multitud, esto era repleto absolutamente de personas, sueros disparos. Inmediatamente una cantidad de barbudos rodea a Fidel y veo a Fidel que los separe y dice, quítense, que uno no ha hecho una revolución para estarse escondiendo. Yo eso, ese momento, esa frase, no la he olvidado nunca. Fue exactamente así. Profe, usted contó una historia. Fidel le hace una pregunta. Rolando, ¿qué tú piensas de mí? ¿Qué le dijo usted a Fidel? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensaba usted de Fidel? Bueno, como has de comprender, fue la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida. El día 26 de julio de 1953, yo oigo que mi padre le decía a mis días que los guardias se han fajado en Santiago de Cuba. A partir de entonces, yo, comandante, estaba a favor de esa gente, pero es que pocos días después me entero que es usted el que dirigió ese asalto. Yo sabía que usted era candidato a representar. A partir de ese día, comandante, yo lo seguí a usted, tenía 13 años y nunca he dejado de estar a la OCDE.